Una leyenda urbana es una historia ficticia de segunda mano, supuestamente verdadera y lo suficientemente creíble como para pensar que lo es, sobre una serie de eventos horribles, vergonzosos, irónicos o desesperantes que supuestamente le sucedieron a una persona real. Como en algunos ejemplos clásicos, es probable que se enmarque como una historia de advertencia. La frase leyenda urbana entró en el vocabulario popular a principios de la década de 1980, con la publicación del primer libro del folclorista Jean-Harold Brumban sobre el tema, aunque ya se contaban desde mucho antes. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas clásicas, parte 4. El Cactus Explosivo Una mujer va a comprar un cactus grande en un vivero y lo lleva a su casa. Más tarde ese día nota algo muy extraño. El cactus parece estar respirando. Ella llama al vivero donde compró el cactus y les dice, «Sé que esto suena loco, pero creo que mi cactus está respirando». La mujer con la que está hablando le dice que salga inmediatamente de la casa y que ella, la mujer del vivero, llamará al escuadrón antibombas. El escuadrón llega a la casa y carga al cactus en una camioneta. Justo cuando lo suben a la camioneta, el cactus explota y salen miles de escorpiones. Al parecer, varios escorpiones habían puesto sus huevos en este cactus y todos nacieron a la vez. 08 El autobús de Walmart en Las Vegas Estuve sin hogar en Las Vegas por aproximadamente un lapso de dos años. Al principio estás perdido, pero a medida que te acostumbras a vivir en las calles, comienzas a reconocer a las personas, incluso si no tienes ninguna interacción con ellas. Pero había una historia que escuché en repetidas ocasiones. Escuché la misma historia de diferentes personas, en diferentes momentos, al menos 6 o 7 veces, las suficientes como para darle crédito. De cualquier manera, la historia dice que siempre hay cientos de personas sin hogar dando vueltas por la zona más densamente poblada de Las Vegas, Fort Master y la calle Owen, en busca de refugio, ayuda y comida. Supuestamente, un autobús de Walmart se detiene de vez en cuando. Lo que se dice es que si subes al autobús, te transportan a Walmart por cosas gratis. Bueno, por supuesto, cualquier persona a cualquier distancia que escucha esto realmente se apresura a formarse para subir al autobús, ya que dejan que la gente suba a su capacidad máxima. El autobús arranca hacia la noche de Las Vegas, pero a nadie que haya subido a ese autobús se le ha vuelto a ver. 08 El asistente de estacionamiento del zoológico Fuera del zoológico de Bristol, en Inglaterra, hay un estacionamiento. Según la historia, el lote estaba atendido por un asistente muy agradable con una máquina expendedora de boletos que cobraba a los automóviles una libra y a los camiones cinco libras. Este asistente de estacionamiento trabajó ahí durante 25 años. Entonces, un día simplemente no se presentó a trabajar. La gerencia del zoológico de Bristol llamó al ayuntamiento para que le enviaran un nuevo asistente de estacionamiento. Eh, no, dijo el consejo, ese estacionamiento es su responsabilidad. Eh, no, dijo la gerencia del zoológico, el asistente era empleado del ayuntamiento, ¿no? Eh, no, contestó el consejo. Así es que, sentado en su villa en algún lugar de la costa de España, hay un hombre que había estado cobrando las tarifas del estacionamiento, estimadas en 400 libras por día, en el zoológico de Bristol durante los últimos 25 años. Asumiendo que trabajaba 7 días a la semana, esto equivale a poco más de 3.6 millones de libras. Y nadie sabe siquiera su nombre. 05 El Troll de la Caja Se dice que una mujer tenía un hermano con problemas mentales que era muy independiente y vivía en un remolque detrás de la casa de la mujer para que pudiera vivir solo, pero todavía podía vigilarlo y asegurarse de que estuviera bien. Normalmente ella caminaba a su casa todos los días para ver cómo estaba, a excepción de este día, que no pudo hacerlo porque tenía gripe. En su lugar, ella simplemente lo llama. Parece estar bien, pero está muy entusiasmado con el troll que atrapó. Ella piensa que lo está inventando y descarta la idea. Al día siguiente, ella se siente mejor y hace el viaje a su casa. Oye un ruido extraño y le pregunta a su hermano qué es ese ruido. Él le responde, es el troll que atrapé. Ella vuelve a escuchar el ruido y comienza a investigar. Abre una caja grande y encuentra a un enano atado con varias cuerdas y nudos. Ella, por supuesto, voltea y desata al hombre. Este pequeño ahora presenta cargos contra el hombre con problemas mentales. 01 El viaje de la abuela Una familia estaba de vacaciones, conduciendo por alguna parte remota del país. Habían traído a la abuela a pesar de que era bastante mayor y no se sentía bien, porque su corazón estaba decidido a hacer este último viaje con sus nietos y no querían decepcionarla. Desafortunadamente, en algún momento durante el largo viaje, la abuela falleció en el asiento trasero del automóvil. Sus nietos, sentados a ambos lados de ella, se pusieron histéricos. Como estaban a varias horas de la ciudad más cercana, el padre hizo lo único que se le ocurrió para remediar la situación. Envolvió el cuerpo de la abuela en una gruesa manta, lo aseguró al porta equipajes en la parte superior de la camioneta y siguió conduciendo. Cuando finalmente llegaron a las afueras de la civilización, el padre se detuvo en una estación de servicio y todos salieron del auto mientras él llamaba a las autoridades y denunciaba lo ocurrido. Comprensiblemente nervioso y molesto, no se dio cuenta de que había dejado las llaves en el auto. Cuando la familia regresa al auto, descubren que éste había sido robado, junto con todas sus posesiones y la abuela. El Incidente del Circo Esta historia sucedió en Bangkok. Un enano de circo se encontró con un final desastroso en un extraño accidente en el norte de Tailandia. Oth, el enano, acababa de sorprender al público con una actuación de trapecio cuando saltó hacia un trampolín en un mal ángulo. Fue lanzado de lado hacia la boca de un hipopótamo bostezando, que esperaba aparecer en el próximo acto. Hilda, el hipopótamo, se atragantó e instintivamente se tragó al pequeño hombre mientras los espectadores continuaban aplaudiendo, sin darse cuenta de su trágico error. Horrorizados, miembros del circo se apresuraron a salvar al enano, pero no pudieron extraerlo de la bestia traumatizada. Los veterinarios defendieron a Hilda señalando que era vegetariana y que nunca antes había digerido a un artista de circo. El trampolín está siendo sometido a análisis forenses. Y el circo ahora está contratando. 05 El Comercial Maldito de Kleenex El Comercial Maldito de Kleenex involucra un comercial que se emitió en Japón en 1986. Representa a una mujer con un vestido blanco, con un niño vestido como un Oni sentado en la paja, mientras suena una canción de fondo. La naturaleza desconcertante del anuncio y las quejas causadas por él provocaron que Kleenex retirara el anuncio. Hay varias versiones de lo que le sucedió a los actores involucrados como resultado de la maldición. A pesar de que la letra está en inglés, muchos creen que la canción es una maldición en alemán, que se traduce como muere, muere, todos están malditos y serán asesinados. Se rumorea que el niño murió como resultado de la pintura corporal utilizada para vestirlo como un Oni, mientras que se dice, dependiendo de la versión, que la actriz falleció, sufrió un colapso mental y fue confinada a una institución mental o dio a luz a un bebé demonio. La maldición fue alimentada por un video de YouTube que alegaba que el comercial se distorsionaba y se volvía espeluznante si se veía en medianoche. Puedes verlo bajo tu propio riesgo, ya que a los que lo han visto les han pasado cosas extrañas. 08 Buena suerte, señor Gorsky Después de que el astronauta Neil Armstrong caminara por primera vez en la Luna, justo antes de volver a ingresar al módulo de aterrizaje, hizo el enigmático comentario, Buena suerte, señor Gorsky. Muchas personas en la NASA pensaron que era un comentario casual sobre un cosmonauta soviético rival. Sin embargo, no había Gorsky en los programas espaciales ruso o estadounidense. A lo largo de los años, muchas personas cuestionaron a Armstrong que significaba la declaración de Buena suerte, señor Gorsky. Pero Armstrong siempre sonreía. El 5 de julio de 1995, un periodista le planteó la pregunta de 26 años. Esta vez, finalmente respondió. Cuando él era niño, jugaba a béisbol con un amigo en el patio trasero. Su amigo golpeó una pelota que aterrizó frente a las ventanas de la habitación de sus vecinos, los Gorsky. Mientras se inclinaba para recoger la pelota, el joven Armstrong escuchó a la señora Gorsky y gritarle a señor Gorsky. ¿Oral? ¿Quieres que te haga oral? Te lo haré el día que el niño de al lado camine en la luna. 05 La tatarabuela La tatarabuela enferma durante bastante tiempo, finalmente falleció después de estar en coma durante varios días. Después de que el médico hiciera la declaración, el tatarabuelo insistió en que ella estaba viva. En aquellos días tenían parcelas de enterramiento en el patio trasero y no drenaban el cuerpo de sus fluidos. Esa noche, el tatarabuelo se despertó con la horrible visión de su esposa tratando histéricamente de salir del ataúd. Llamó al médico y le rugó que exhumaran el cuerpo. El médico se negó, pero el tatarabuelo tuvo esta pesadilla durante todas las noches durante una semana. Cada una de las veces, él llamaba al médico. Finalmente, el médico cedió y exhumó el cuerpo. El ataúd se abrió y para horror y asombro de todos, las uñas de la tatarabuela estaban dobladas hacia atrás y había obvios rasguños en el interior del ataúd. 05 La historia de los cepillos de dientes Un par de jóvenes recién casados estaban disfrutando de unas vacaciones en las Bahamas. Un día después de llegar, regresaron a su habitación de hotel y descubrieron que unos ladrones los habían limpiado. Todo había sido robado, excepto sus cepillos de dientes y, extrañamente, su cámara. Afortunadamente, tenían sus tarjetas de crédito con ellos cuando ocurrió el robo, así que compraron ropa y maletas nuevas y otros artículos necesarios, y completaron sus vacaciones, continuando usando su cámara y sus cepillos de dientes. Dos meses después, cuando regresaron a su ciudad, mandaron revelar sus rollos de película. Entre las imágenes que habían tomado, había fotografías de dos caballeros en su habitación de hotel, insertando los cepillos de dientes de la pareja en sus rectos. 05 La mascota y el microondas Un amigo de un amigo tenía una abuela que era un poco chiflada, como le gustaba decir a la familia. Después de bañar a su caniche miniatura Pierre, la abuela se estaba preparando para secarlo con una toalla cuando sonó el teléfono. Era su hija la que llamaba para recordarle que habían acordado reunirse para almorzar media hora antes. La abuela se disculpó por llegar tarde y dijo que estaría ahí lo más pronto posible. Cuando comenzó a secar el pelaje de Pierre, se dio cuenta de que había una manera más rápida de hacerlo, el microondas. Entonces, metió a su amada mascota dentro del horno, ajustó el dial para descongelar y lo encendió. Medio minuto después, cuando la abuela se estaba poniendo el abrigo para irse, escuchó una explosión amortiguada en la cocina. Y Pierre, el caniche, ya no estaba. 05 La leyenda de Carmen Winstead Hola, mi nombre es Carmen Winstead, tengo 17 años. Soy muy similar a ti, ¿te mencioné que estoy muerta? Hace unos años, un grupo de chicas me empujó por un pozo de alcantarillado para tratar de avergonzarme. Cuando no volví, la policía vino. Las chicas dijeron que me había caído y todos les creyeron. La policía encontró mi cuerpo en la alcantarilla. Tenía el cuello roto y la cara muy dañada. Envía este video a 15 personas después de verlo completo si valoras tu vida. Un chico llamado David recibió este video. Él solo se rió y lo borró. Cuando estaba en la ducha, escuchó una risa. Mi risa. Se asustó mucho, corrió a su teléfono para volver a publicar este video, pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, su madre entró en su habitación y lo único que encontró fue un mensaje escrito con su sangre que decía, Nunca lo recuperarás. Nadie ha encontrado su cuerpo todavía, porque él está conmigo. ¿Cuántas de estas habías escuchado? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo amigos, si el video te gustó compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.